El tema de la escuela, iniciamos el periodo lectivo 2021 muy bien, el 1 de marzo. Ese día tuvimos la visita del Director General de Educación Primaria, el Profesor Jorge Correa, con la asistencia normal de nuestros alumnos. La primera semana era lo que era primaria. A partir del 8 de marzo ya comenzaron a venir la Sala de Educación Temprana, TEA, como el tema de nivel inicial. A su vez, cada uno de los docentes de apoyo en cada una de las instituciones educativas que tenemos, dependiente de esta dirección, están ya trabajando en los dos turnos que corresponden, tanto turno mañana como turno tarde. Sí, en algunos casos se trabaja dos, tres veces a la semana con un grupo y después con el otro grupo, o alternando semana por semana. Pero en todas las aulas comúnmente están viniendo todos los días nuestros alumnos, porque gracias a Dios el espacio físico que tenemos nos permite poder trabajar y el espacio aéreo que tenemos nos permite trabajar con todos los alumnos, tanto en las áreas especiales como en la parte pedagógica también. ¿La matrícula también lo permite esto? La matrícula sí, ¿por qué? Porque es una matrícula en base, lo que tenemos dentro de la sede. Lo que sí es el tema del trabajo con los docentes de apoyo en cada una de las instituciones, trabajan de acuerdo a las burbujas que han armado cada una de las instituciones educativas. El tema es que se está trabajando con los papás también, estamos a la espera de parte del hospital, se envió el listado de alumnos de la institución para que tengamos los certificados de salud, porque es algo sí o sí reglamentario, que tengan el certificado de salud de los alumnos. Tenemos un plazo a nivel ministerial para ser presentados esos certificados y estamos coordinando a ver cómo va a ser, o el hospital viene por cada una de las instituciones, nos dan turno para que cada uno de los alumnos puedan ir a hacer el tema del trámite del certificado de salud, porque su gran mayoría de los alumnos de la educación especial no tienen obra social aparte, solamente tienen lo que es profe por tener su carnet de discapacidad, por su pensión, perdón, y hay muchos que no tienen absolutamente nada de eso. Entonces, sí o sí, la orientación del tema del seguro del certificado de salud depende mucho de lo que es del hospital o las salitas de emergencia. Directora, ¿hay alumnos que son considerados de riesgo, teniendo en cuenta que tal vez tienen otras patologías aquí en la institución o no? Tenemos alumnos de riesgo, tenemos alumnos de riesgo, en realidad todos nuestros alumnos son de riesgo, todos al tener una discapacidad son alumnos de riesgo. Pero tenemos alumnos con multidiscapacidades, que son un poco más complicados a tener en cuenta el tema de la atención con los alumnos. Nosotros seguimos toda la parte protocolar que nos dice el Ministerio y la modalidad de educación especial. Se respeta todo, como ustedes vieron en el ingresar, está el tema de lo que es el termómetro, la sanitización, el tema de la limpieza de las aulas, la sanitización del tema de cada uno de los bancos, termina en lo que es el recreo, se limpia en todo lo que es la parte de juegos, en lo que es el área especial, el tema de los baños. O sea, todo el tiempo se está controlando el tema de la sanitización dentro de la escuela. Y también es la decisión del papá del tema de proteger el tema del menor, porque tiene que traer una certificación específica, ¿por qué el menor no asiste a la escuela? ¿Por qué? Porque desde el Ministerio de Educación ya es presencialidad el tema de la escuela, a no ser que vos estás separando las burbujas. Como esta institución no tiene tantas burbujas para el más, es presencial la asistencia de la institución. Entonces, por esa razón, están todos los docentes dentro de cada una de sus aulas, como los docentes de apoyo en cada una de las instituciones. Hasta ahora no hemos tenido la certificación alguna, se han tenido reuniones con padres apenas en el inicio de clase de cada una de las áreas que corresponden. Pero sí, todo depende de la situación de cada uno de los papás que traiga la certificación correspondiente donde dice que no va a asistir el alumno al establecimiento. Si alguien del Ministerio busca a Juan Pérez en un registro y Juan Pérez no está asistiendo, yo no le puedo decir al Ministerio, no está. Lo primero que te van a pedir es una certificación, ¿por qué ese alumno no está? Entonces, esa es la justificación que uno pide. No es un pedido extra, pero es tanto para proteger al menor como proteger a nosotros que estamos dando la clase virtual por ese niño que está en su domicilio. Directora, y a la hora del traslado de los chicos, en este caso en la traffic, que aparentemente es nueva, ¿hay también algunos cuidados allí? ¿Cómo trabajan en este caso dentro de...? Dentro del rodado, a partir de las 7 de la mañana empieza la traffic a funcionar, eso lo maneja la municipalidad. Está el chofer con una persona especial puesto por ellos, con todo el protocolo de sanitización, y se hacen distintos grupos. Nosotros dentro de lo que es la institución hemos dado los horarios, los días que corresponden cada uno de los alumnos. No tiene que ir a un mayor de 6 alumnos dentro de la traffic por el espacio físico que hay. Así que ellos son los que están haciendo constantemente viaje. Como también tenemos alumnos que ingresan a las 9 de la mañana, o ingresan de acuerdo a cómo está cortada la burbuja de cada uno de los chicos. ¿Y acá en la institución se han organizado tal vez en cuanto a los recreos, quizás en momentos diferentes también? Los recreos son dos, nada más dentro del establecimiento de 15 minutos. ¿Para qué? Para que haya la aireación, a la vez que ustedes verán, están todas las aulas con las ventanas y las puertas abiertas, no hay utilización de lo que es el ventilador, ni dentro del salón donde toman el desayuno los alumnos, no hay la utilización de ventilador ni aire. Y cuando salen en ese momento del recreo, entran los ordenanzas a hacer la limpieza de todas las aulas. Cuando vuelven del recreo, los ordenanzas hacen la limpieza de lo que es la parte de los juegos, como el tema de los baños utilizados. Todas las ordenanzas tienen un trabajo de lo que son 6 horas, de todas las instituciones educativas, y el tema de la limpieza es un poco más específico por el tema de lo que estamos en pandemia. Directora, ¿el edificio se lo ve en condiciones? ¿Estuvo haciendo algunos arreglos o modificaciones o refacciones? Las refacciones las estaban realizando a través del municipio, así que, bueno, de acuerdo a lo que el municipio nos informó, por eso se inició las clases presenciales. Directora, muchas gracias. Directora, muchas gracias. Directora, muchas gracias. Directora, muchas gracias.